La región de Los Lagos brilla por su potencial emprendedor, por eso hoy en el marco de la semana de la PYME se realizará el concurso Impulso Los Lagos a fin de premiar al mejor emprendimiento o idea de negocio. Esta iniciativa de Patagonia Lab Space cuenta con el respaldo de Corfo y pretende dar a conocer aquellos emprendimientos que quieran ir más allá y transformarse en un negocio exitoso. Este es un concurso de emprendimiento, emprendimiento innovador, que lo que busca es atraer a todos los emprendedores de la zona y la idea es que hagan una presentación de 5 minutos los días 27 y 28 de septiembre en el auditorio de la Universidad de Santo Tomás ante un jurado de 3 personas presentando su proyecto, su idea o modelo de negocio y someterse después a algunas preguntas que va a hacer el jurado. Las inscripciones se hacen en el sitio www.r2b.cl, bueno ya están abiertas ahora, como ya les dije, el concurso del 27 y el 28 de septiembre y las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 a las 6 de la tarde. El organismo relevó el alto interés existente por promover negocios propios en base a la innovación. Hay potencial básicamente por dos razones, primero porque hay mucho emprendimiento por los recursos que existen en la zona y las capacidades de los profesionales, hay mucho interés por parte de los jóvenes de poder emprender, de poder realizar su negocio propio y por otro lado también hay capacidades porque la autoridad a su vez se han coordinado en este aspecto. Patagonia Lab Space es uno de los dos laboratorios pertenecientes a R2B Catalyst, el primer UB científico en Chile, destinado al desarrollo de negocios generando sinergia entre investigadores, emprendedores, mentores e inversionistas. Estamos instalados en Puerto Varas y somos un cohort de base científica y tecnológica, lo que queremos es atraer a emprendedores que nos conozcan, que participen en lo que nosotros hacemos y nosotros a su vez ayudarlos y para que esta iniciativa conjunto con Corfo podamos generar, aumentar el ecosistema innovador y emprendedor que es lo que básicamente importa. Los seis proyectos finalistas recibirán una beca por un año para trabajar en el cohort Patagonia Lab Space ubicado en Puerto Varas, mientras que el primer lugar se llevará 500 mil pesos para proyectar su negocio.